El interés por el idioma, el pensamiento y la cultura de China es cada vez mayor por parte de jóvenes y estudiantes mexicanos, por lo que desde hace cuatro años, la Embajada del Gigante Asiático en México los invita a celebrar el Día de la Cultura China. Más de 300 alumnos de distintas instituciones académicas de México, así como empresarios, diplomáticos, legisladores y medios de comunicación, conviven en la Embajada de China en México para disfrutar diversas expresiones artísticas, como la del maestro Liu Shueguen, quien mostró gran habilidad de la técnica de caligrafía con metáforas sobre la vida y el pensamiento. Hoy soy muy contento de que tantos jóvenes mexicanos hayan venido a nuestra Embajada. Esta es la cuarta edición del Día de Cultura China en mi Embajada. Y hemos abierto la puerta para recibirlos con mucha alegría. Ustedes pueden ver que hay muchas expresiones folclóricas, artísticas aquí. Y parece que al público le haya gustado mucho. Y con este intercambio de cultura yo creo que hemos logrado cultivar una semilla en lo más profundo de los corazones de la juventud. Con danzas, muestras gastronómicas, un desfile de modas con hermosos sacos y vestidos de seda contemporáneos y la magistral interpretación de Pu Gie, también conocida como la linda solista, se dio una increíble convivencia que estrecha aún más a las sociedades mexicana y china. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Gracias.